Con el fin de construir una mejor Guatemala, Fundación Tigo realizó una alianza con la Fundación Cala, con la cual se pretende realizar la construcción de más escuelas a nivel nacional. Esta fundación decidimos que debía dedicarse a dos temas fundamentales, educación y salud. En el tema educativo, como usted bien lo dice, hemos inaugurado 300 escuelas a lo largo de todo el país. Lo hemos hecho fundamentalmente en las áreas más pobres y abandonadas de nuestro país. Hemos llegado hasta la Guatemala profunda, donde está la gente que tiene muchísimas necesidades. Mi misión hoy es compartir con programas de educación sobre inteligencia emocional a fundaciones y ojalá que a Ministerios de Educación en el futuro, para que a la niñez se le inculque también esto en su mente. O sea, es como que sacar la desesperanza prendida que tanto se inculca en nuestros países con mentalidad de pobreza, de insuficiencia, de carencias. Me siento tremendamente satisfecho, muy agradecido por tener la oportunidad de ayudar a nuestro país. Y recordando unas palabras que dicen que en la vida no es tan importante cuántos pasos damos, lo importante es qué huella dejamos. La Fundación Tigo Guatemala ha construido 300 escuelas a nivel nacional, en donde niños y jóvenes de todo el país han sido beneficiados con áreas de estudio totalmente nuevas, equipos de computación, útiles, entre otras aportaciones, para que puedan contar así con áreas dignas para recibir educación.